Se ha caído nuestro nido El nidito donde fuimos tan felices Nos soportó las inclemencias del olvido Cuando me fui y tú también te fuiste Según tú y yo nos amaríamos por siempre Hasta juramos ante Dios amor eterno Pero el deseo se nos fue acabando Y el por demás sin leña no puede haber fuego Solo el recuerdo de tu amor me queda Y aún me duele aquella despedida Porque contigo aunque no lo creas Viví lo más hermoso de mi vida Que importa que el nido se haya caído Porque ya no lo soporto la rama Por todo lo que tú me hayas querido Te llevaré por siempre aquí en el alma Según tú y yo nos amaríamos por siempre Hasta juramos ante Dios amor eterno Pero el deseo se nos fue acabando Y el por demás sin leña no puede haber fuego Solo el recuerdo de tu amor me queda Y aún me duele aquella despedida Porque contigo aunque no lo creas Viví lo más hermoso de mi vida Que importa que el nido se haya caído Porque ya no lo soporto la rama Por todo lo que tú me hayas querido Te llevaré por siempre aquí en el alma